El Consorcio de Aguas de Támesis, contratista encargado a la ejecución del contrato de pavimentación de la vía de ingreso al municipio de Támesis, queremos informarle a la comunidad que a partir de mañana 16 de enero de 2021 tendremos un cierre total en el sector El Planchón. Por tal motivo, los vehículos que ingresen al municipio de Támesis solamente tienen posibilidad de girar hacia la izquierda, es decir, hacia las escaleras de La Mitológica. Y para retirarse del municipio, la vía de salida también es la misma, deben desplazarse desde las escaleras de La Mitológica hacia el sector El Planchón. Este cierre está programado por un periodo de 15 días y como contratistas pedimos disculpas a la comunidad por todas las molestias ocasionadas y esperamos poder poner al servicio este proyecto lo más pronto posible.